¡Suscríbete al canal! Hay algo que es por eso que tiene esta forma. Lo tienen que ver, lo tienen que ver y comprar. Los amo y muchas gracias por todo esto. Los amo. Y les juro, les juro que pueden, lo que sea, pueden cumplir. Mi libro habla un poco de eso en una parte. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá.